Anaí y Cristian Chávez se distancian en medio de fraude contra RBD, en medio de supuesto fraude del que RBD fue víctima por parte de su ex-manager Guillermo Rosas. Tras concluir su éxito sagir a Soy Rebelde Tour, los problemas entre los integrantes de la agrupación han comenzado a salir a la luz, en particular la diferencia que Anaí y Cristian Chávez han tenido. Y es que la ex-primera dama de Chiapas, que era íntima amiga del representante del grupo, a quien incluso envió una felicitación el día de su cumpleaños, a pesar de que para entonces las acusaciones contra el manager, ya que eran ampliamente conocidas. A este conflicto se sumaron las acusaciones de Cristian, quien argumentó que Rosas supuestamente se apoderó de su cuenta de YouTube, provocando una crisis entre amplio y el cantante. Gracias por ver el video.